En la provincia de Córdoba, encuentro importante entre el gobernador Juan Schiaretti, el ministro del Interior Guado de Pedro y el titular de la CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Alfredo González. Buenas tardes, soy Mariana Contartesi, gracias por atendernos. Mariana, buenas tardes, un gusto saludarlo, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poco los detalles de este encuentro en momentos donde es importante todo el proceso de búsqueda de reactivación, de la economía y un enclave importante como es la provincia de Córdoba. Bueno, comento que desde CAME, que asumimos en esta gestión en agosto del año pasado, se definió, al ser una entidad territorial y federal, se decidió hacer nuestra reunión mensual de consejo directivo en el interior del país y así es que fuimos ya a varias provincias, entre Río, Santa Fe, La Pampa, Corrientes y en esta oportunidad nos tocó la provincia de Córdoba, donde por supuesto tenemos interacción con el gobernador local, en este caso el gobernador Schiaretti y todo su equipo el día 29 estuvieron trabajando en todos los sectores que CAME representa, economías regionales, industria, comercio, centros comerciales y el abierto, culturas, tuvieron un trabajo todo el día 29 y a la noche tuvimos la visita del gobernador Schiaretti, donde bueno, firmamos un convenio para el desarrollo o potenciar el desarrollo de los centros comerciales y el abierto en la provincia de Córdoba, con 10 municipios. Ah, bueno, esto es importante, o sea, estamos hablando de comercios a cielo abierto que permitan una nueva modalidad, ya pensando también en la primavera, el verano y sobre todo en época de mayor afluencia de turismo. Es así, claro, CAME trabaja hace mucho tiempo, hace 22 años con los centros comerciales de cielo abierto, en su primera instancia lo realizó a través de financiamiento del BID en los primeros 10 años y luego siguió con la entidad, siguió con el trabajo y bueno, y ahora se firmó con el Ministerio de Desarrollo y Producción de la Nación, un convenio en los cuales también nos permite seguir trabajando en las provincias y en los municipios de todo el país. ¿Y cuál es la situación, Alfredo, hoy de justamente pequeños y medianos comerciantes en la Argentina teniendo en cuenta el contexto de inflación? ¿Cómo están hoy? Primero, es una incertidumbre diaria, de las cuales tenemos, yo siempre comento que tenemos a doble día de sufrimiento por todo el sector que representa CAME para tener en cuenta no genera precios base, por lo que también somos tomadores de precios y en esa posición es que por supuesto sufrimos al igual que nuestros clientes, nuestros clientes no saben por ahí el precio del día a día y nosotros no solo tampoco sabemos el precio de reposición y digo la doble día porque también en muchas oportunidades no sabemos si vamos a tener el producto para reponer. Desde ese lugar se sufre la incertidumbre de la macroeconomía, es importantísimo que el gobierno dé los pasos suficientes para poder mantener una cierta tranquilidad macroeconómica en la Argentina para justamente seguir en este proceso de crecimiento que se tuvo todo el año pasado y en este año, en los primeros meses también y ahora está teniendo un proceso de estancamiento de a poco por una lógica razón de este proceso inflacionario. Claro, en cuanto a generación de puestos de trabajo, ¿se fue sumando o también hay un proceso de estancamiento? ¿Cómo está el sector hoy? Se fue sumando por una lógica razón por el crecimiento del consumo interno, pero también es cierto que no se han creado muchas más empresas. Para darte un número muy duro, ¿no? En los últimos 10 años, de 2011 a 2021, se perdieron casi 46.400 empresas y no se tiene todavía esa recuperación de las cantidades de empresas recuperadas. Y, por supuesto, un número mayor es la cantidad de, bueno, vemos el alto índice que tenemos de desocupación justamente por eso, ¿no? Una cantidad enorme de empresas encerradas, por supuesto, correlativamente, una cantidad también enorme, superior de personas que han quedado sin su trabajo registrado, ¿no? Y, por supuesto, un número mayor es la cantidad de personas que han quedado sin su trabajo.